En S21SEC tenemos una cultura de flexibilidad total. Y la libertad de elegir desde dónde trabajar. Presentamos FlexiFridays. Un paso más en nuestro compromiso de innovar en la organización del trabajo. Puedes elegir tener un viernes libre al mes. Suena bien, ¿verdad? Un viernes al mes para que desconectes del trabajo y conectes más contigo. Un viernes al mes para que la reunión más importante no sea en la oficina. Un viernes al mes para que pases de las escaleras y vayas a por las escapadas. Encuentra el balance ideal de tu vida laboral y personal con la libertad de elegir cómo trabajar y el compromiso de hacerlo cada día mejor. En S21SEC seguiremos evolucionando la forma en que trabajamos. S21SEC S21SE S21SE